Mañana, decíamos con Gisela más temprano que la situación en el Roque estaba un poco tensa por todo el tema de las amenazas que había a través de las redes sociales vinculados a si llevas el uniforme del Roque te vamos a agarrar a la salida. No hubo denuncia, hasta este momento solamente quedó en esos comentarios, al menos hasta lo que sabemos. De lo que sí hubo una denuncia es de una mamá que había dicho que a su hija le habían tocado la cola, que le levantaban la pollera del uniforme, etc. Por lo cual la fiscal correccional y de menores, María Laura Álvarez, había requerido una instrucción formal contra al menos 6 alumnos del Roque González por esta situación. ¿Qué prevé nuestro código? ¿Es posible o no es posible? ¿Tiene que ver con la edad? El que tiene clarísima la información, porque además estuvo en el colegio Roque González, es el juez correccional y de menores, el doctor César Raúl Jiménez. Doctor, buen día, somos Silvio y Laureano. ¿Cómo está? Un gusto, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. A ver, me gustaría escuchar, porque lo leí y lo estuve leyendo en el diario de primera edición respecto a lo que fue esa experiencia de haber ido al colegio, de haber escuchado a los alumnos. Me gustaría que nos contara qué sensación o cómo se fue del colegio después de haber escuchado eso. Bueno, la sensación que me dio después de la reunión que tuve con el colectivo femenino fueron varias, fueron varias sensaciones. Había un grupo angustiado, un grupo con mucho enojo, un núcleo que quería realmente revertir la situación en forma más pacífica, en donde podamos seguir estudiando. Lo cierto es que, como en todas las edades, las sensaciones son muy individuales. Y en el caso del rector específicamente, también preocupado por la situación. Es más, fue a través de él con quien yo pude reunirme con 40 o 50 chicas del colegio. En el caso de lo que ha solicitado la fiscal Álvarez, ¿qué posibilidades existen de que efectivamente se pueda investigar en una causa formal por parte de ustedes esta situación? Bueno, el procedimiento menor es un procedimiento especial. Es decir, son sujetos a procesos, son atrapados por la ley penal menores de 16 y 17 años. Los demás son no punibles. Por consiguiente, no puede haber proceso penal con un menor de 15 o 14 años. Sí se puede trabajar desde medidas socioeducativas que establece la Convención y en todos los tratados internacionales que son garantías constitucionales. Entonces, veremos en principio la edad de aquello que supuestamente han cometido ilícito. Pero no es menos cierto, Laureano, darnos cuenta que esta legislación, la 2278-22803, que viene de la dictadura militar, fue superado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a través también de la Comisión de Ginebra, establece específicamente la menor intervención judicial en las cuestiones de menores. Entonces, si bien es cierto que podemos trabajar, y más, vamos a trabajar ante la existencia de un tipo penal específico, vamos a trabajar también con un gabinete interdisciplinario que cuenta este juzgado, psicólogo, psicopedagógico, trabajadores sociales. Pero el proceso es un proceso especial. Desde tener responsabilidad penal, inclusive, sugiere la misma ley 2278, que se penalice siguiendo la tentativa, no la tentativa en la acción. Así que, al ser procedimiento especial, el tratamiento no es la misma que la del adulto. Atilio Álvaro, un defensor interesante, importante en la Argentina, decía, mientras que cuando juzgamos al adulto, tenemos la posibilidad de absorberlo o penalizarlo, cuando tenemos un proceso penal de menores, tenemos la posibilidad de reintegrar a la sociedad al menor inflector y subsanar el daño familiar que se ocasionó. Es decir, son dos objetivos diferentes. Y para esto, necesariamente, necesariamente, en este caso específico, y en otros más, tenemos que reinstalar o implantar dos legislaciones que no dejan de ser más que importantes. Creo que tendríamos que volver a la ley 27.499, que si bien estuvo paseando por la comunidad misionera, la ley Micaela, creo que tendríamos que repasarla. Y después la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integrada. Esta es una necesidad. Es más, le adelanto, pedí una audiencia con el ministro de Educación de la provincia que me va a recibir el miércoles para poder ver cómo agilizamos esta herramienta. Jiménez, con respecto y teniendo en cuenta su experiencia, ¿por qué ocurre este accionar? ¿Por qué se observa? Y si es posible recuperar, por lo menos, esta noción de respeto en estos menores. ¿Tienen que ver con el entorno, con las familias? ¿Qué es lo que está pasando? Ocurre porque todavía estamos en presencia de estereotipos que la colectividad femenina nos está marcando que ha sido superado. Ocurre porque estamos todavía en presencia de un sistema patriarcal y machista en donde un pibe no es que un día salió de su casa para ir a la escuela y se le ocurrió levantar la pollera, tocarle la cola. No, ocurre porque hay estereotipos que debemos necesariamente desvincular de la sociedad. Y esta tarea es una tarea que tenemos que hacerlo desde los diferentes lugares del Estado, pero también tiene que hacerse carne en la sociedad en su conjunto. ¿Sería mejor prevenir a través de esa ESI, de esa ley, Micaela, en las escuelas antes que terminar judicializando el tema? ¿Le ha pasado muy seguido de que terminen las causas judicializadas? Sin lugar a dudas, hay en las instituciones de la justicia estas miradas retrospectivas con respecto a la forma de perseguir un infractor menor de edad. Esto es cierto. Es decir, lo que tenemos que poner en remojo es el conocimiento. Es decir, pensemos realmente que cuando se trata de un adolescente, te repito, hay tratados internacionales que están dentro de la Constitución Nacional. Son garantías constitucionales, porque son derechos humanos y los derechos humanos son operativos. La judicialización no va a solucionar este problema. Va a solucionar, necesariamente va a solucionar, la forma de revertir esta situación a través de la ESI. Y este es el gran desafío, que no va a ser de un día para otro, pero tenemos que empezar a instalarlo. ¿Qué apertura ha encontrado en la institución como para colaborar y acercar, como usted decía, a este equipo interdisciplinario? ¿En qué institución? En el Roque. Toda la apertura de parte del rector, el mismo nos dijo que estaba de acuerdo con la implementación de la ley 2650, la ESI. Obviamente tiene mucho interés en revertir esa situación. Situaciones de conflicto que si no lo tocamos de raíces, se van a repetir. Y se van a repetir en otras instituciones educativas. Acá necesariamente tenemos que darnos cuenta que vamos a... Tenemos que empezar a ver la sexualidad con perspectiva de derecho. Y para esto necesitamos el involucramiento total y definitivo de la comunidad educativa. Además de pedir esta audiencia con el ministro Seof, además de haber ido a la escuela a entrevistarse con todas las partes, ¿qué otras medidas adoptó, doctor? Vamos a intentar con... En esa reunión también estuvo una representante del Cuerpo de Padres, la licenciada Valeria Fiore. Obviamente yo estuve con el psicólogo del juzgado. Vamos a intentar de implementar diferentes talleres o seminarios dentro de las instituciones educativas, en principio. Por supuesto, esto va a requerir de todo un trámite administrativo previo, autorización y todo esto. Pero lo que creemos, que creo, creo, creo que es la salida, es la implementación obligatoria de la educación sexual integrada. A su criterio, y digo más allá de ser respetuosos de la decisión que toma el Roque González, ¿los chicos deberían continuar? ¿Deberían ser apartados? Deberían continuar. Es un error pensar en la expulsión o en la sanción como solución del conflicto. Deberían continuar, pero previamente deberían tener una participación importante con una psicopedagoga, con una psicóloga del colegio. Es decir, una vez que esté lastimosamente judicializado, pero obviamente es una obligación del Ministerio Público que quiera hacerlo, tomaré carta en el asunto en ese sentido. Tengo mi psicólogo, tengo mi trabajador social, tengo mi psicopedagogo, pero también la comunidad educativa debe ponerse a remojo. Y en esto no es solamente una cuestión de los chicos y las chicas. Acá las autoridades del colegio, los docentes del colegio, también tienen que estar involucrados con la educación sexual integral. O si no, estamos parchando una posible solución. Doctor, gracias por habernos atendido. Muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. El doctor César Raúl Jiménez, juez correccional y de menores. Bueno, les quedó claro el panorama, ¿no? Por la edad ya estamos hablando de...